Últimamente el nombre de Eduardo Veraztegui ha estado rondando por las redes sociales y no precisamente por algún nuevo proyecto o película ¿El motivo? Un comentario bien polémico que soltó sobre Wendy Guevara la ganadora de la primera temporada de la casa más famosa de México y bueno, como era de esperarse, esto ha causado un buen de críticas y reacciones y aquí les va el chisme completito y desmenuzado Todo empezó cuando después de que Mario Besares ganara la segunda edición del reality pues lo felicitaron en redes sociales por ser el primer hombre en ganar el show y hasta aquí todo bien, ¿no? Pero entonces, Eduardo Veraztegui decidió meterse y comentó ¿No acaso es el segundo? Hasta donde sé, este programa lo han ganado puros hombres Y claro, con esto, Veraztegui estaba insinuando que Wendy Guevara es un hombre y no una mujer lo cual desató una ola de comentarios en su contra Obviamente Wendy Guevara, que no es de las que se quedan calladas, respondió rápido y directo y dijo que no le importan las declaraciones de una persona doble moral que solo busca levantar su carrera O sea, básicamente ella le dijo y le dejó muy en claro que no le afectaban los comentarios de Eduardo pero sí le mandó su indirecta sobre su necesidad de hacerse notar Luego de todo este revuelo, Eduardo Veraztegui fue invitado a un programa de televisión donde también le preguntaron directamente sobre estos comentarios Y aquí fue donde las cosas se pusieron aún más intensas El lector no solamente se mantuvo firme en su postura, sino que además fue más allá al asegurar que Wendy Guevara era un vato Wendy a dónde va, al ginecólogo o al urólogo Esto no es una opinión, es una verdad y estoy convencido Y la verdad está conmigo Wendy es un vato Esta fue la declaración de Eduardo Veraztegui Y como era obvio, desató una oleada de críticas Y mucha gente salió en defensa de Wendy Y le pidieron a Eduardo que respetara su identidad Y dejara de hacer estos comentarios Que muchos podrían considerarlos como ofensivos Las redes sociales se llenaron de mensajes Pidiéndole que recapacitara Y que tuviera un poco más de respeto Por la forma en que cada persona decide identificarse Pero en lugar de quedarse callado o retractarse Eduardo decidió otro camino Y compartió un mensaje largo en su cuenta de ex En este mensaje Eduardo dejó claro que Según él nunca ofendió a Wendy Y que su única intención era Comentó que en su opinión Hablar de la verdad no disminuye el valor de Wendy Como persona Pero que la sociedad debería caminar Hacia un futuro donde las personas Puedan expresarse sin miedo En una parte del mensaje dijo La verdad es objetiva No es una opinión Ni algo que podamos moldear Según nuestras percepciones La verdad es la verdad Y como bien sabemos La verdad nos hará libres Este fue su argumento Y con esto estaba reforzando su postura De que biológicamente Wendy es un hombre Y que no deberíamos confundir A las nuevas generaciones Con la idea De que cada quien Es lo que percibe Esto según declaraciones De Eduardo Verástegui Y claro para cerrar Con broche de oro Remató su mensaje Diciendo Wendy es un hombre Wendy es vato Y decirlo no es faltar al respeto Es hablar con la verdad Y el amor verdadero Vive en la verdad Obviamente este tema Ha generado un montón de reacciones Tanto de gente que lo apoya Como de quienes piensan Que lo que está diciendo Está completamente fuera de lugar Pero en fin de cuentas ¿Tú qué opinas de todo esto? ¿Tú crees que está usando Un argumento válido O solamente está diciendo Todo esto para poder Llamar la atención? Te leo aquí abajo Y nos vemos en el siguiente video En todas partes Contexta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!